El Tribunal de Conciencia, instalado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, concluyó que el régimen de Daniel Ortega incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual contra manifestantes opositores detenidos a partir de abril de 2018 en el contexto de la crisis sociopolítica de Nicaragua. El jurado internacional se basó en los testimonios de 18 víctimas, determinando que fue un actuar sistemático por agentes del Estado y que en esos actos, además de participar oficiales de origen nacional, también habían otros extranjeros, entre ellos cubanos. Que los testimonios recogidos y analizados no dejan dudas sobre la práctica de la tortura en Nicaragua en el marco de las protestas que se iniciaron en el 2018, ni sobre el uso de la violencia sexual como una expresión de tortura que se implementó indiscriminadamente. La tortura sexual, particularmente la violación sexual, ha sido parte de un plan sistemático de las autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El Estado nicaragüense ha cometido crímenes contra la humanidad, con participación de autores materiales e intelectuales. Pablo Emilio Telles, de 48 años, su hijo, Yader Modesto Telles, de 27, Juan Agustín Varilla Chavarría, de 29 años y sobrino de Pablo, y Augusto Eliezer Calero Lazo, de 26 años, fueron capturados por la policía de forma arbitraria. El objetivo, según los denunciantes, era dar con el paradero de Pablo Emilio, un excontra que durante la crisis sociopolítica se integró a las protestas. Pero al comenzar la cacería de opositores por parte del régimen, se vio en la obligación de refugiarse en Costa Rica, junto a su hijo. Pablo y Yader tenían siete meses de haber regresado a Nicaragua. La captura se hizo efectiva en la Comunidad del Naranjo, en San Miguelito, Río San Juan. Aún se desconoce el paradero de los ciudadanos arrestados. El abogado Marcos Carmona, secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, denunció ante el Ministerio Público el ataque del que fue víctima el 10 de septiembre por paramilitares orteguistas. Según el defensor, los adeptos de la dictadura, acuerpados por la policía, llegaron a su casa en Ciudad Belén, ubicada en Sabana Grande, en Managua. Agredieron y dispararon en contra de su hijo, Juan Carmona, quien era acompañado por su esposa. El defensor, en primera instancia, intentó interponer denuncia en la delegación policial del Distrito 6. Sin embargo, la policía le tiró las puertas en la cara. Ante la insistencia de Carmona y del equipo de defensores que lo acompañaban, al menos cinco uniformados se apostaron en la entrada y le dijeron claramente que no le recibirían la queja y que se retiraran, sin siquiera decirles el nombre del jefe que había girado la orden. La acción, Carmona la calificó como un atentado en contra de su familia.